El cine de hacer ya mi proyecto de mi carpeta de producción para mi primer largometraje porque estoy muy inspirada ya que gané un concurso de estímulo de escritura de guión de este largometraje, entonces creo que lo natural es ahora hacer la carpeta de producción, entonces pues bueno ya es otra etapa de mi vida que también estoy como muy nerviosa, muy abrumada y con mucho miedo pero muy emocionada también, así que para los que me escuchan ahí me prenden bailadoras por favor a ver si, pero es eso, es a ver, ahí es para tocar puertas y ver si lo logras y no hay muchas maneras de poder hacer los proyectos, eso también es como una gran enseñanza de vida que siempre va a haber una manera de cómo hacer tus proyectos, tú lo sabes muy bien, tú eres precisamente el promotor que también nos alienta, hacer nuestros sueños y demás y se me hace muy padre que tú también como que estés apostando y te quiero agradecer también por invitarme y porque es parte ¿no? de que estamos hablando pues de las locuras que tenemos en nuestra cabeza y pues para decir bueno pues tal vez sí debo de seguir en este en este caminito ¿no? por supuesto que queremos seguir bien en tu trabajo mi querida Patty y oye a ver, si tuvieras que elegir una musa más que fuera un personaje ficticio rescatado del cine, un ejemplo si yo fuera a Patty Green a lo mejor mi musa sería la esposa de Forrest Gump, tú entre múltiples películas que has visto quién pudieras ser una musa sacada del cine Ay no, ya ves te dije dame la primera, dame la primera Algún personaje de alguna película que te haya hecho gritar o que te haya hecho llorar, alguien más posiblemente ayer estaba viendo nuevamente Benjamin Button Bueno, pues es que, ay no, pues muchísimo No me digas que María Conchita hablamos Déjate, déjale piénsate Sí, piénsale Ay, es de que me agarraste en curva Mientras te voy a hacer otra pregunta Me agarraste en curva Vienes de la escuela de Daniel Varela Ay bueno, Daniel Varela es así el también Y lo acabo de ver en la Chora TV con Gisitrino hablando de su escuela Y bueno Él justo trae esta filosofía, ¿no? También de no encasillarse en ciertas maneras de hacer arte, cine, audiovisuales, ¿no? Y tampoco el por qué seas experimental, vas a hacer cualquier estupidez, ¿no? Sino que hay que saber las reglas para poder romperlas La famosa frase Él es así el ejemplo perfecto de su escuela, ¿no? Es que le apuesta a las nuevas propuestas Pero que sean honestas, ¿no? Que no nomás sea crear por crear Pues para eso hay muchas cosas Entonces, si no, esa escuela me encantó No, es justo una de mi lista de pendientes Que es para... ¿Sabes por qué quiero ir yo con él? De regresar aquí a Guadalajara Porque tiene una... Creo que sí tiene todavía una minisala ahí de cine La videosala todavía está... Ay no, pues es que es un tesoro Y estaremos ahí a poner unas películas También podríamos hablar ahora de Daniel Varela Y también que él fue precursor en muchas cosas aquí Igual en Guadalajara De todo lo que hizo Y que causó controversia Y hasta sufrió violencia Por poner lo que ponían en la videosala, por ejemplo Es más, a nosotros nos hacían bullying Por estar estudiando en esa escuela Con eso te digo todo ¿Y cancelabas gente? ¿Por qué? ¿Y cancelabas gente en redes sociales, cobardemente? Todavía no existen No, pero pues bueno, esos son otros temas Así que... Sí, sí está Mi querida Patti, pues... ¿Ya? ¿Has fijado que te dije? ¿Te lo dices querida? Como really huge Bueno, gracias por haber venido Valoro mucho tu tiempo Te invitaría a unos hot dogs Pero yo sé que no comes hot dogs Pero hay hot dogs veganos Pero qué onda Presento aquí una rola de niña perro Que, insisto, viene a tocar A Guadalajara con Descartes Acán Y con las margaritas No se lo pierdan Antes quiero hacer una mención especial Porque no pudimos poner una rolita Por un problema técnico Como vieron Este... Que yo creo que es como algo ahí Medio raro Porque la rola se llama error 500... Oye, de veras, estaba maldita Ay, Chío, perdóname Pues bueno, les platico de Chío House Que también fue una de mis musas Ella, este... Increíblemente nos donó esta rolita Que quería poner Pero no pudimos Pero es tal cual la intro De Musas Tornasol Pero bueno, le pongo a poner a musas Si pueden escuchar Quería ponerla aquí completa Pero bueno, Chío, una disculpa Chío Discúlpame, pero bueno También una joven talento Súbelas a las otras plataformas Ya le dije, ya la regañé Pero bueno Facilita Pero bueno, Chío, saludos Y ahí pronto vamos a ver tu perfil en Spotify Bien Así que bueno, Niña Perro Con, ahora sí, con el nombre La canción de El Porqué Se llama Niña Perro Está cura el nombre, ¿no? Sí, está increíble Y pues pónganse a bailar Que está muy padre Y no se lo pierdan Creo que también este sábado Va a tocar Niña Perro Con otras Con otros chicos Así que Ay, qué buenos riffs Nos vemos Adiós La siguiente semana Saludos